Y hoy les estamos dando gracias a Dios por esta oportunidad de estar con todos ustedes nuestros queridos televidentes. Yo soy Sugir Patiño, les digo bienvenidos y recuerden que pueden escribir a través de nuestra página CNS Tuluá Channel Plus, hacer las preguntas a nuestros invitados en Facebook Live. Así que así estamos para que ustedes también puedan hacer sus preguntas y transmitir sus inquietudes porque recuerden que es gente con voz para que ustedes puedan expresar su voz a través de este medio de comunicación. Vamos con nuestro primer invitado de inmediato, es Cristian Hernández, candidato al Consejo por el Partido Conservador número 2. Bienvenido a Gente con Voz. Sugir, muchas gracias por la invitación, a toda la gente de CNS, muchas gracias al programa Gente con Voz y a toda la gente de Facebook Live. Bueno, Cristian, a nosotros nos ha llamado mucho la atención porque Cristian Hernández, primero tiene una sede grandísima, uno pasa y uno lo ve y uno imagina que es un candidato a la alcaldía, a la asamblea, ¿no? ¿Quién es Cristian Hernández? Cristian Hernández es un joven de 26 años del barrio La Esperanza, hijo de Gildardo Hernández, trajo toda la vida en Copetrans Tuluá y mi mamá Gloria Nancy Victoria. Soy un joven que inició sus estudios de primaria en el Colegio Príncipe de Paz, de allí pasé a estudiar al Colegio Policarpa Salabarrieta y terminé mis estudios en una institución pública en el Liceo Moderno, en la vía Nariño. O sea, ¿tulueño? Tulueño de toda la vida aquí. ¿Qué profesión tiene usted? En estos momentos ya abogado, gracias a Dios. Nos ha tocado duro porque pues nos ha tocado trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿De la UCEA? De la UCEA, sí señora. ¿Y cómo nace esa aspiración para llegar al consejo de Tulueño? Pues la verdad en estos momentos sabemos de que a los jóvenes nos falta mucho liderazgo y queremos ser una esperanza para todos los jóvenes y aparte que vean en uno un liderazgo, ¿no? Que vean que los jóvenes sí podemos hacer grandes cosas por Tuluá. Claro, este es un año en el que le estamos apostando, bueno, y lo estamos porque es lo que uno ve, ¿no? Digamos que la ciudad le está apostando a la juventud del consejo, a renovar ese consejo. ¿Qué piensa del consejo? Yo creo que en el consejo se pueden hacer grandes cosas, se pueden liderar grandes procesos y lo que venimos nosotros es con ganas de innovar y de renovar este consejo. Vemos que hay mucha gente que lleva dos, tres periodos y yo creo que es momento de que entre gente nueva, gente con aires frescos, con unas ideas claras y saber qué es lo que queremos para Tuluá. Esas ideas claras, además que usted está apoyando también al ingeniero Jorge Alberto Castaño. Claro, un gran amigo mío. Qué bien. Sí, una persona que conozco alrededor de cuatro años y yo siempre pongo algo. Primero, para ser político uno tiene que ser persona y él como persona es un gran ser humano. Sí. Entonces, es un gran amigo que lo estimo mucho. ¿Y cómo están trabajando? ¿Cómo están haciendo esa labor social ustedes? Nosotros pues venimos reuniéndonos con la gente, saber qué quiere la gente. También hemos estado haciendo ciertas actividades porque es que podemos empezar desde la campaña ya ayudando a esas personas, mirando a ver cómo se les facilita la vida a mucha gente. En este caso también a los jóvenes que también muchas veces los dejamos por fuera. Y una de las cosas es que a veces las personas postulan su nombre, pero de pronto se quedan quietecitos. Ustedes ya están trabajando, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando incluso en una de las propuestas que tenemos que es el tema del emprendimiento. Hoy en nuestra sede política, ya que usted la conoce, es ahí al frente del Club Colonial, venimos regalando herramientas a estos emprendedores porque sabemos de que tampoco es que todo es fácil en la vida, pero sí le podemos dar herramientas, capacitaciones, asesorías, que la gente se sienta confiada de sacar esos proyectos adelante, que es lo más importante. Este tema del emprendimiento, digamos que también se ha vuelto el caballito de batalla de muchos candidatos, pero ¿cómo hacer un emprendimiento efectivo? Que la gente no solamente lo vea como una promesa, sino que realmente diga, sí, es que mi proyecto, por más humilde que sea, si sea una venta de arepas, de empanaditas, igual voy a recibir un apoyo que es el que necesito para salir adelante. Claro que sí, lo que necesitamos es darle herramientas a toda esta gente. Hoy vemos que la gente no sabe temas de asesoría jurídica, asesoría financiera, asesoría de mercadería. ¿Está en cuenta ser emprendedor en Colombia? Exacto, tiene que saber de muchos temas, entonces muchas veces solo los vamos a lo necesario y por eso es que lastimosamente cada 10 emprendedores, 7 fracasan. Yo lo viví también en carne propia, por ejemplo una discoteca que venda en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y en enero ya son meses malos, entonces lo que uno tiene que hacer es en temas financieros saber de qué meses buenos y hay meses malos en todos los negocios, en la venta de arepas, en lo que sea, en una tienda, en todo hay que apostarle a eso. Venga, le hago un paréntesis porque usted mencionó algo, usted fue DJ, ¿no? Sí, señora. Un poquito, ¿cómo fue eso? Pues la verdad fue una carrera que empecé por allá como a los 18 años, ¿Dónde la hizo? Me iba a quedar sin comunicar, incluso el profesor pues se volvió muy amigo mío, ya se volvió pues como dice un parcero más. ¿Usted es DJ? Yo soy DJ, sí, todavía incluso por ahí de vez en cuando lo hacemos, pues ya ahorita por el tema de las ocupaciones, el tema político pues me ha tocado un poco difícil, incluso lo hice fue por un tema de me iba a quedar sin salud cuando estaba comiendo con mis papás, entonces empecé pues el curso de DJ y hoy gracias a Dios pues eso fue lo que me ayudó a pagar la carrera. ¿Verdad? Le fue bien. Claro que sí, también por eso le animo a apostar al tema de arte y cultura, porque vemos que de emprendimiento artístico pueden salir grandes personas, pueden salir grandes profesionales, hoy vemos muchos jóvenes y mucha gente adulta con estos temas artísticos y lo que queremos también es darle un paso adelante y decirle, venga, aquí estamos nosotros también para ustedes, sin decirles mentiras. Claro, bueno, vamos por partes, estaba hablando de la parte del emprendimiento, y si no quiero interrumpir por el DJ, ¿cómo le decían? ¿DJ Cristian o cómo le decían? DJ Cristian Hernández. DJ Cristian Hernández, bueno, nosotros soy el DJ Cristian Hernández, así que te contigo. Sí, señora. Bueno, Cristian, ¿cómo es esa parte del emprendimiento? Vuelve y le pregunto porque digamos que en Tulu hay una realidad, no hay empleo, pero hay mucho rebusque, entonces ¿cómo convertir ese rebusque en un emprendimiento real? para que la gente no solamente lo vea como una forma de sobrevivir, de ganarse como se dice popularmente la papita un día y al otro día está otra vez buscando ver clases. Lo que necesitamos es que la gente se siga formalizando en estos emprendimientos, necesitamos para poder buscar programas de emprendimiento desde la alcaldía también, porque necesitamos darles, como le digo, herramientas, capacitaciones, tampoco es que le vamos a decir, no, es que acá está esta plata para que usted empiece la empresa. Sí, no es esperar recursos. Exacto, hay que empezar a gestionar y salir de esa zona de confort, que tenemos todos, es decir, listo, va a dar un paso adelante. Tampoco es que decir que en la primera vez va a salir el emprendimiento adelante, no porque sabemos de que estos emprendimientos pueden tardar de dos a tres años. Entonces uno tiene que saber que a largo plazo va a ser algo para su vida y ya lo puede dar hasta para generaciones futuras. A través de la Cámara de Comercio precisamente se fortalece mucho el tema del emprendimiento. Desde el Consejo Municipal, ¿cómo se podría fortalecer? Con lo mismo, o sea, hoy la Cámara de Comercio hace un muy buen ejercicio, pero vemos que son muchas las empresas que están afiliadas también. Necesitamos yo creo que ya a los más de la mano. Si le vengan, aquí estamos nosotros también apoyándolos, aquí estamos nosotros como políticos nuevos haciendo la gestión por ustedes. Y lo más importante es que los tulueños también ayudemos a esto. Hoy tenemos un problema también, digamos, en el Bicentenario, donde ya responsabilidad de nosotros como tulueños es salir a comprarle a la gente del Bicentenario. Ya eso no se volvió problema ni el alcalde ni el Estado. Eso es de nosotros también porque debemos, para que estos proyectos y estos emprendimientos salgan adelante, nosotros como tulueños también ponernos nuestro granito de arena. Claro, sin embargo, ¿cómo lograrlos? Ya que esto mismo lo dice la Cámara de Comercio, tiene muchas empresas, pero ¿cómo llevarlos de la manito desde el Consejo Municipal? No, los podemos llevar desde la mano con el tema de capacitaciones, herramientas, brindándoles apoyo, brindándoles esa gestión que yo creo que hoy no lo estamos haciendo. Y lo que necesitamos es impulsar mucho más esto. Un ejemplo es un tema de mercadeo, que ya todo se vuelve con la tecnología. Entonces, mirar a ver cómo de la mano trabajamos. Tiene que ser algo muy importante. Gestionar. Gestionar. Gestionar de pronto llegadas de empresas que quieran... También, obviamente, necesitamos que vendan grandes empresas acá, porque lo que nos duele hoy en día a los tulueños es el tema de oportunidades laborales. Necesitamos que las grandes empresas vengan y, aparte, también los emprendedores salgan adelante para poder que esto les den empleo a terceros, que es lo que queremos. Claro, y general, de pronto... Una dinámica chévere a Cantulo. Ok, claro que sí. Usted estaba hablando de la parte de la arte y cultura, usted la conoce bien. Claro que sí. Digamos que el DJ también es un artista. Tenemos mucho talento en la ciudad. De verdad que, pues yo le digo personalmente, en eventos como el Festival Interbarrio, Valga la Comita, se está viendo muchísimo talento en muchos cantantes. Entonces, uno dice, hola, ¿cómo lograr que esa gente en verdad pueda hacer realidad esos sueños? Porque tienen unas voces impresionantes, un talento tremendo. Y uno dice, no, de Tuluaga no sale un cantante, pues así, famoso. Claro que sí. Vea, hoy vemos una problemática muy grande en cuanto al tema de los artistas. Hoy lo que pensamos es lo siguiente. Necesitamos que todos estos artistas también se asocien. No pueden ir unos por un lado y otros por otro. Sabemos que hacer un disco puede costar mucha plata. Tener un estudio puede costar mucho dinero. Pero yo sé que si entre 100 artistas que en Tuluaga todos ponemos de a poquito, créanme que vamos a tener un escenario para nosotros. Vamos a tener donde hacer nuestros discos. Vamos a tener donde producir las cosas de nosotros. Entonces, lo que queremos es que ellos se asocien. Vamos, estamos buscando la manera también de mirar cómo los agremiamos, cómo los asociamos para que entre todos saquemos esto adelante. Tampoco puedo decir que es que vamos a llegar a prometer las cosas que uno no puede hacer. Como sabemos, el concejal es el que hace el control y gestión. No podemos decir que es que nosotros somos los generadores del gasto, porque eso va de la mano y es del próximo alcalde que va a ser el ingeniero Jorge Alberto Castaño. Entonces, sabemos que hay que asociar a estos jóvenes y mirar cómo los sacamos adelante. Hoy hay un gran ejemplo, la casa de todos que la hemos visitado muchas veces. Vemos mucho talento allá. Necesitamos que esta gente, como se dice, se acomode también para mirar cómo sacamos esto adelante. Y así mismo sacarlos afuera, porque tenemos unos espacios muy bonitos en Tuluá, muchos parques, que lo que tenemos que hacer es mantenerlos ocupados con toda la juventud. Sin embargo, las iniciativas de las asociaciones de los artistas a veces se quedan en algo privado o en algo cerrado. Digamos, se juntan unos poquitos, no todos, sino que se juntan cinco o diez amigos y entre ellos arman su cuento y de todas maneras se excluyen otros. ¿Cómo lograr que precisamente puede ser un proyecto, alguna política pública, administración, los acoja a todos? Hoy incluso, pues, primero, como lo estamos viendo como personas, estamos buscándolos a todos. Somos amigos de muchos, otros, pues, siempre están en un segmento allá de amigos, pero lo que queremos es que todos jalemos la carreta para el mismo lado. Necesitamos primero que todo hacerlo hoy como personas y después en el próximo año, si Dios quiere, hacerlos ya como políticos, tener programas, tener proyectos de cómo saber y cómo sacar a estos artistas adelante. Hoy vemos muchas, muchas, muchas personas que tienen unas ideas muy chéveres y lo que queremos es sacarlas adelante. De eso se trata. Y en la parte del deporte usted habla de la masificación, o sea, ¿cómo lograrlo? Lo que necesitamos es que todos los jóvenes mantengan ocupados. Hoy vemos un problema de seguridad y lo que necesitamos es que esto siga mejorando. ¿Y cómo lo podemos hacer? No podemos generar violencia con violencia. Lo que necesitamos es que todos estos jóvenes mantengan ocupados, mantengan en sus tardes después del colegio, después de su universidad, ejerciendo diferentes temas deportivos. Hoy lo venimos haciendo también con la gente del Cortulua, que le pedimos un apoyo. Los días miércoles estamos haciendo corto al barrio. Es una actividad no política solo para los niños, para los jóvenes. Lo que están haciendo es que los jugadores del Cortulua le están mostrando a todos estos niños todo lo que les ha tocado pasar. Qué bien. Y que los niños sí se cumplen, pero hay que hacerlo con disciplina. Contando como el testimonio. Claro que sí, porque le dejamos una semilla a estos niños muy importantes. Les decimos aquí estamos, en esto le podemos colaborar en estos momentos. Entonces, obviamente necesitamos que ustedes también pongan de los suyos, los padres también, que le hagan un acompañamiento permanente. Porque eso también es del Estado y de la ciudadanía. Necesitamos trabajar de la mano para que Tuluá siga progresando como lo ha venido haciendo. Claro. Y en el sentido de los escenarios deportivos, ¿cómo ve? ¿Qué le falta a Tuluá en cuanto a escenarios deportivos? Ayer incluso tuvimos una actividad en el Skate Park. Tuvimos más de 200 participantes. Muchas gracias a los jóvenes del Skate Park. Es una actividad muy valiosa. O sea, ayer detectamos algo que sigue maldiendo espacios. Y eso es lo que queremos en nuestra próxima administración. Si Dios quiere también, la mano con el ingeniero Jorge Alberto, proponerle estos proyectos. Hacen falta todavía, sabemos que hacen falta polieportivos, parques. Y qué bueno recuperar todas estas zonas verdes para todos los niños. Hoy vemos, ayer en el Skate Park, yo creo que habían por ahí mil personas. Y todos, obviamente, haciendo lo suyo. La gente aquí del Stun, la gente aquí del BMX, la gente del Skate. Es un deporte, digamos, alternativo, ¿no? Ajá. Que de pronto hasta no conocemos los nombres, o por nombre no los conocemos, porque realmente son unas prácticas muy importantes. Pero, pues, los jóvenes ya están tirando como esas nuevas tendencias. Y no tienen los espacios para desarrollarlos. Claro que sí. Incluso no, y lo peor es que nosotros como ciudadanos pensamos que ellos están haciendo algo malo allá. Sí, exacto. Y créanme que están disfrutando mucho de esos espacios. Entonces, sabemos que hacen falta más espacios. Y hay que llegar a proponer y gestionar para que haya más espacios así en Tuluá. Y que el día de mañana salgan jóvenes a futuro de BMX, de Skate, qué bueno sería. Porque ya tenemos lo más importante que es la infraestructura para que ellos practiquen estos deportes. También mirar cómo desde la parte privada podemos apoyar a todos estos jóvenes. Que también la tienen dura, como me pasó a mí. Yo lo que les dije ayer fue, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Los sueños sí se cumplen, pero con disciplina. Y eso hay que poner de todos. Equipo de trabajo con experiencia, con ganas de hacer las cosas bien por Tuluá. Y de la mano de la juventud también, porque lo que nosotros hacemos es tratar todos los días de comernos el mundo. Y eso no está malo, pero siempre necesitamos alguien que nos diga. Las cosas se hacen así, sí, claro. Sí, hay que focalizarse. Con toda la energía de los jóvenes, pero focalizados. Pero focalizadito, sí, señora. De eso se trata. Bueno, pero digamos que aparte del emprendimiento, del arte y la cultura, el deporte, eso está muy bien porque está enfocado hacia los jóvenes. Claro que sí. Pero igual hay otra ciudad, y hay otra parte de la ciudadanía que sigue preocupada por lo mismo. La salud, la seguridad, la movilidad. Frente a eso, ¿qué ha pensado el señor? Hoy vemos un adelanto bastante grande que está haciendo esta administración y que esperamos seguir por ahí. El tema de infraestructura, sabemos de que el plan de gobierno de nuestro próximo alcalde la va a seguir continuando. Tema de salud, lo que necesitamos es apostarle a gestionar, mirar cómo se cubre el tema de la salud en el Hospital Juan Cruz Vélez, donde podamos que el Hospital Juan Cruz Vélez crezca, que es una de las tareas primordiales de la próxima administración. En el tema de seguridad, lo que hablábamos, sabemos de que necesitamos que la fuerza pública nos colabore mucho, pero también hace parte de la ciudadanía. Necesitamos, como le digo, con el tema de arte y cultura, con el tema de deporte, créame que podemos tener una mejor Tuluá. Podemos tener a nuestros jóvenes ocupados, que lo que pasa es que como no hay oportunidades laborales, créame que sea por el camino del mal. Hoy yo que soy del barrio La Esperanza, uno sabe y ha vivido esos temas, como dicen, en carne propia, con amigos. Entonces lo que necesitamos es que esos jóvenes mantengan ocupados, que tengan oportunidades laborales, para que así haya una mejor seguridad aquí en Tuluá. Oiga, ¿usted vive todavía en La Esperanza o ya no? Pues ya vivo como a tres cuadras en Buenos Aires. Ah, ya bueno. Pero usted quiere ir por ese sector. Precisamente, digamos, ¿qué hacer para que Tuluá no siga como tan subdividida? ¿Cómo se podría hacer que no hablemos siempre de la otra Tuluá, la que queda de la carrera hacia allá y de la carrera para acá, sino que hayan como las mismas, no sé, oportunidades para todos? Claro que sí, ¿no? Hay que hacerlo. Esto no es de segmentar a nadie. Hoy tenemos una gran problemática con nosotros mismos los jóvenes. Incluso ayer que iba al Skate Park, un segmento de jóvenes aquí, cuando uno va a la casa de todo un segmento de gente por aquí, lo que necesitamos es que todos se unan y vamos a tener una Tuluá mucho más avanzada en cultura, en arte, en todos estos temas. Obviamente necesitamos también llegar a estos espacios donde la gente, donde usted dice la carrera para allá, pero necesitamos llegar. Yo sé que esta administración ha hecho mayor esfuerzo. Esperamos que en la próxima sigamos haciendo las cosas de la mejor manera. El tema de la cultura ciudadana, ¿cómo lograr que nuestros ciudadanos cada día, o que todos seamos conscientes de eso que usted dice? Que no solamente tengo que esperar que el alcalde me solucione, sino que yo también como ciudadana puedo aportar mi granito de arena. Mire, Sugey, hoy vemos una gran problemática, es que no sé si de pronto falta promoción de muchos programas que hace la alcaldía, no sé si hace falta que la gente escuche más. Hoy tenemos, hoy tenemos unos programas, o tiene la administración unos programas muy chéveres, donde uno como ciudadano debería participar. Entonces lo que necesitamos es que la gente también se involucre en estos procesos. Sabemos que la gente muchas veces le han dicho muchas mentiras a los políticos, pero lo que necesitamos es que ellos también pongan su granito de arena. Hoy yo soy una persona donde estoy confiando también en la parte política para hacer las cosas bien, y eso es lo que queremos, o sea, queremos que toda la gente sepa que están los programas, que de ahí podemos fomentar la cultura, que de ahí podemos sacar a Tuluá adelante, pero también necesitamos el de los ciudadanos, necesitamos que los ciudadanos también tengan ese sentido de pertenencia por Tuluá, y que llenemos todos estos sitios culturales, estos espacios. El otro día me puse a ver en el tema de esta virtual que están haciendo aquí, con los jóvenes y veía los espacios vacíos, y yo decía, ¿dónde están los niños que necesitan estos espacios? Claro, pero no todo el tema de divulgación. Sí, entonces sería una tarea también que deberíamos hacer desde el consejo, porque si ya están los programas, lo que necesitamos es divulgar esto y decirle, venga, necesitamos que la comunidad se involucre en un 100%. Bueno, Cristian, usted ha tocado un tema muy importante, y es la confianza y la credibilidad en los políticos. Usted es su primera vez, ¿no? Sí, señora, es mi primera vez. A un cargo público. ¿Usted cómo cree que se puede devolver, usted que es una persona nueva, que digamos no está contaminado, por decirlo de alguna forma, con todo este tema de la política desde años anteriores, usted tiene una visión fresca del municipio, de la ciudad, de lo que quiere hacer. ¿Cómo usted piensa devolverle a la gente la confianza para que crean, por ejemplo, en sus propuestas, en usted? Hoy la confianza nos la ha devolto alguien, que es el ingeniero Gustavo León, nos han demostrado que las cosas así pueden hacer bien en lo público. Hoy necesitamos, y hoy también estoy aquí, es porque uno ve el liderazgo de una persona, y entonces uno quiere seguir esos mismos pasos. Hoy obviamente tenemos con ideas frescas, con una renovación política chévere, hasta del partido, porque el partido, un partido que tiene más de 160 años. ¿Usted está con el partido conservador? Partido conservador número dos, un partido tradicional, pero que necesita la renovación de nosotros los jóvenes, y nosotros los jóvenes también tenemos que dar el paso adelante. No solamente esto es la política de la gente adulta, lastimosamente hoy vemos en las reuniones que las segmentaciones de que los 35 años para adelante son las reuniones cuando visitamos a las personas. Necesitamos que los jóvenes se involucren en lo público. Sabemos que los jóvenes no han dicho mentiras, no han dicho muchas mentiras, y nos han creado unas falsas ilusiones, pero hoy venimos diciéndole la verdad a la gente, no venimos prometiéndole cosas que no podemos hacer. Como ven, nuestras obras son propuestas tangibles, que la gente puede ver, incluso las venimos haciendo ahorita, como se dice, a una mínima escala, y lo que queremos el día de mañana, llegando al Consejo con el Poder de Dios, es hacerlos mucho más grandes. Claro, precisamente, decíamos hace un rato que usted ya está haciendo actividades. Cuéntanos qué actividades sociales se realizan. Estábamos haciendo las actividades del skatepark, que fue ayer, estamos haciendo, el sábado tuvimos una actividad en el gimnasio del Pacífico, un espacio fabuloso para la familia, lo que estábamos haciendo era recordando esos viejos tiempos cuando hacíamos cometas, hoy casi no sabemos hacer cometas, entonces llamó una persona que nos explicó cómo se hacían las cometas, se ha perdido un poco la tradición, entonces necesitamos que los niños de la nueva generación vean cómo se hace una cometa, porque lastimosamente ya es solo el celular, solo la tecnología. O la compra han hecha. Exacto, o la compra han hecha, pero dejamos de esas bonitas tradiciones que nos enseñaron nuestros abuelos. Se ha perdido esa magia de pegarla. Exacto, de pegarla y todo. Entonces, hoy lo venimos haciendo, venimos haciendo la actividad con el Cortuluá, ellos están haciendo una actividad muy linda, lo que nosotros estamos haciendo es dándole un apoyo ahí, en temas de logística, diciéndole en qué barrio las podemos hacer, el tema de capacitaciones, estamos haciendo capacitaciones cada 15 días, cada 8 días, los martes en nuestra sede, estamos explicándole a la gente temas de asesorías personales, asesorías jurídicas, asesoría en mercadeo, asesoría en publicidad, algunas personas van como marca personal, un odontólogo, por ejemplo, un abogado lo hace como marca personal, que el día de mañana estas herramientas le sirvan para algo, también a los emprendedores los invitamos para que asistan, obviamente dejando a un lado el tema político, porque la gente muchas veces no quiere ir a escuchar hablar de política, pero sí quiere ir a escuchar temas financieros, jurídicos, unos temas muy chéveres, que nos devuelve algo, y lo que queremos desde la campaña es devolverle algo a la gente también, como se dice, nos estamos disfrutando la campaña al máximo. Qué bueno, y esa experiencia de hacer política, ¿qué tal? El día a día es bastante complicado, porque el tiempo no le alcanza a uno mucho para nada. ¿Pero soltero, casado? Casado. Ah, imagínese, con familia. Entonces, imagínese, llego y ya está durmiendo, entonces siempre ha sido un poquito complicado, pero pues he tenido el apoyo de toda mi familia, de mis padres, que nunca pensé verlos en esta, ya uno les dice, no, tengo reuniones 6, 7, 8, cuando uno es de las 6, ya los ve acompañándolos, entonces es algo que lo motiva a uno como persona, también a hacer las cosas bien. El día a día del político, la gente pensará que es muy fácil, pero no, es un tema de admirar. ¿Qué tanto se ha recorrido Datulo a Crisán? ¿Dónde ha estado? ¿Qué le falta por visitar? Me faltan muchos barrios por visitar, espero que la gente me invite, me invite a tomar un cafecito, yo llevo los pandemonos como los traje hoy, hoy sí falle, hoy sí falle, pero sí que nos inviten, queremos conocer las problemáticas, y lo más importante, sin decirle mentira a la comunidad, porque a raíz de eso es que no están confiando en los políticos. Eso que usted acaba de decir es muy importante, el tema de la promesa, a veces la gente dice, no, es que vienen a prometernos cosas, ¿qué tanto promete usted o no promete? No, porque es que yo no soy el generador del gasto, yo lo que puedo hacer es control, vigilancia, en temas de lo que, el programa que tenga nuestro próximo alcalde. Pero igual le ofrece algo a la ciudadanía, ¿para qué? Sí, claro que sí, pero temas tangibles, tenemos que uno pueda ver y que uno diga, ese muchacho lo hizo, por lo menos, que día tuvimos una actividad muy chévere, cerca del barrio Tomajurí, con Inmaculada, había un poliaportivo que estaba, estaba muy de feito, hablamos con gente de la comunidad, y le dijimos, qué chévere sería venir aquí, mirar cómo podemos entre todos arreglar el parque, si uno se pone a hacer actividad, solo pues créanme que me va a costar mucha plata, y como se dice, pues no se puede, pero entre mucha gente, muchos amigos, es convocar, es decirle a la gente, venga ponga usted 10 mil pesitos, venga ponga usted 20 mil, en la parte privada, usted por qué no me regala unas brochas, venga usted por qué no me regala una pintura, dejamos ese parque espectacular, y yo sé que los niños lo están disfrutando, y ya cuando llego allá, eso es, hola Cristian, entonces uno le está volviendo algo, a lo más importante, que es la nueva generación. Entonces él está apuntando a algo muy inteligente, y es acercarse a los niños, porque detrás de los niños vienen los papás, obvio. Aunque uno ve a veces, que los padres, por lo menos en esos sectores, no están siendo acordes con los niños, uno ve los niños por ahí, con unos temas muy difíciles, y que incluso uno también le quiere apostar a eso, pero sí, uno de los principales objetivos, y que me llego muy bien con los niños, también es, si le venga, que los sueños sí se cumplen, yo también pasé por donde estaban ustedes, y yo quiero que ustedes salgan adelante, no lo que quiere mostrar un liderazgo para las nuevas generaciones también, y que vean que las cosas se pueden hacer, y que los sueños se pueden cumplir. Estamos hablando de unas nuevas propuestas, no solamente con Cristian, sino que hemos visto varios candidatos, que tienen una nueva propuesta, que es no prometer nada, que es decir, venga, hagamos. Claro. ¿Qué tanta receptividad tiene la gente con esto? Muy buena, porque entonces, como le digo, la gente está cansada de los políticos tradicionales, que le vienen, y le vienen, y le vienen, y le vienen, y le vienen a decir cosas, pero uno está diciendo, venga, vamos a hacerlo entre los dos, porque esto ya se dejó de ser solo de los políticos, y no que eso también es la ciudadanía, no, eso ya no es de, eso es, vamos a gestionar, y yo sé que lo vamos a sacar adelante. Se hace un trabajo más fácil, si está la comunidad, si están los políticos, y así salen las cosas mucho más fáciles. Claro. Cristian, usted ha pasado por diferentes aspectos, usted hasta ha sido presentador, cuéntanos cómo fue eso. Tenemos un amigo, tiene un periódico digital, entonces me invitó, pues, a que formara parte del periódico, por ahí lo estamos haciendo, está mostrando las cosas buenas que tiene Tuluá, el programa se llama El Parche. ¿Estás presentador todavía? Pues todavía lo hacemos, le digo que hay que gestionar pues el día, para que no me cruce en la agenda con reuniones, ni nada, pero lo venimos haciendo, venimos mostrando lo bueno que tiene Tuluá, hicimos un video espectacular en la vía del Picacho, hicimos en el Skate, mostrando que hay cosas muy bonitas en Tuluá, y hay que sacarlas adelante, y que la gente no se le puede olvidar, esas cosas buenas que tiene Tuluá. Claro, Cristian, usted que es una persona nueva, pues lo reiteramos que es una persona nueva, para que la gente lo tenga en cuenta, como una alternativa de renovación en el consejo, ¿cómo ve el ambiente político? ¿o cómo ve la política en Tuluá, desde su percepción como Cristian? Yo, pues obviamente estoy haciendo una política innovadora, una política nueva, uno de los que menos trata es de meterse en esa rivalidad, de criticar, hay que seguir trabajando, porque si uno se pone a pelear acá con una persona, créame, que hay otra persona que está haciendo bien el trabajo, y hace rato le llevan un 90, entonces lo que uno tiene que es focalizarse, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, para que este 27 de octubre, con el poder de Dios, salgamos victoriosos. Cristian, pues de verdad que nos ha gustado muchísimo charlar con usted en esta mañana, yo quiero que usted en estos últimos segunditos que nos queda, mire a los televidentes, hasta cámara, les diga, ¿por qué Cristian Hernández es la alternativa, para renovar ese consejo, para que vuelvan a creer, para que retomen la confianza, la credibilidad en los políticos? Bueno, les cuento, vamos por el partido conservador con el número 2, Cristian Hernández, de un joven, con liderazgo, queremos hacer las cosas bien por Tuluá, sin mentirle a la gente, y lo más importante, que las nuevas generaciones se sientan representadas por mí, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañaron, y a ti Sugelli, muchas gracias por la invitación. Claro, bueno, y la última pregunta también es, ¿por qué, bueno, además de la amistad, ¿por qué apoyar a Jorge Casano? Vemos que él va a continuar con lo que ha hecho, con lo que se ha venido haciendo por Tuluá, aparte de lo que le digo, que es una buena persona, y lo más importante en estos casos es saber quién es, desde dónde viene, para si uno apoyarlo como político, porque sabe que el día de mañana, cuando uno lo necesite, siempre va a estar ahí, un gran amigo mío hace muchos años, entonces, obviamente darle ese voto de confianza, aparte de que es un joven con liderazgo, y yo sé que los dos de la mano vamos a sacar a Tuluá adelante también. Pero, ¿usted es representante de los jóvenes? Porque tenemos muchos candidatos, el Consejo Jóvenes. Pues, hoy me estoy tomando la vocería. Ah, no, porque uno dice, bueno, este es el candidato de X sector, pero usted, ¿de qué sector usted representa? No, estamos representando a todos los sectores, también tenemos programas para la gente adulta, también tenemos programas para los jóvenes, para los niños, esto es una campaña de inclusión de todas las edades, de todas las generaciones, sabemos que las generaciones tienen sus costumbres diferentes, pero lo que queremos es que trabajemos todos de la mano. Y con muy buenas ideas. Y con muy buenas ideas, y lo que la comunidad también tenga para informarnos, para ofrecernos, para decirle, hay para hacer esto. ¿Dónde lo pueden ubicar? Estamos en las redes sociales, como Cristian Hernández, aparecemos en Facebook, Instagram, Cristian Hernández, V pequeña, en la sede al frente del Club Colonial, enseguida de la antigua Bomba San Cristóbal. ¿Usted las advierte personalmente? Ahí estoy yo desde las 8 y media de la mañana, hasta las 12, de 12 y media a 6, y ahí estamos para lo que necesita la comunidad, y obviamente, diciéndole la verdad. Bueno, ahí está Cristian Hernández, candidato al Consejo Conservador número 2, un toroño de 26 años, una propuesta nueva, Cristian, gracias por acompañarnos. Mi amor, muchas gracias a usted. Feliz día. Bueno, mi amor. Feliz día, vamos a hacer una pausita, y ya regresamos aquí en Gente Concurso. Gracias.